Doctoros de Pache Poca y los demás desmadres de Angelio hoy presentes con los pies vamos a continuar un saludo mi cabrón y chingón para mi cargado, los gatos del carijón y para mi Fernando Buda, para mi papi marihuana 100% fieles seguidores de los pubs los cabreceros, gracias a ustedes vamos a continuar un poco con nosotros hoy y vamos a seguir en el tema hoy en este primero de enero de PIN 997 estamos iniciando un año más en compañía y el apoyo de todos ustedes amigos nosotros vamos a participar con más música un número de canciones chingadas esto se llama un número de canciones chingadas esto se llama un número de radio mundo de la música del recuerdo amigos nosotros este tema para los caballeros y las tapitas que me los pidieron este tema lo queremos dedicar para TV y para la media de ARPIN que nos acompaña desde Apochó, claro que sí vamos a hablar el tema, el número se titula para ustedes es el tema que llevamos se llama rocío rocío sin tu amor para mí para ustedes aquí está rocío sin tu amor para mí 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 que linda es tu amor para mí que linda es tu amiga linda por eso es que me gusta al amigo propietario de la camioneta si estás amable de mamarla porque va a salir un autogón y está destruyendo el paso hay un amor para mí el pato para los chingos se ha puesto pecado y lo fui y partí por los chingos para los chingos y lo si no rocío sin tu amor tú eres bonita y todo lo que a mí me dañe una miradita para yo sentirme feliz rocío, rocío, rocío Ay, si tu amor fuera mío Rocío, Rocío, Rocío No me digas lo que te pido Se llama Rocío Rocío, Rocío Rocío, Rocío Rocío, Rocío No me digas lo que te pido Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Oh, 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 oh Señor Rocío, mi amor fuera mío Oye Ay, por favor Oye, yo no puedo De pico De pico Y por tron Uno dice O nos cuenta Los bachillos A todos se los descuenta Rocío Bachillos Bachillos Con las mat Wong Oye Rocío, tu eres bonita Y todos te mires a ti Vengame una miradita Para yo sentirme fordknito Rocío, 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 ha dicho tu amor fuera mío Rocío, 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 no me lleguen los detidos Rocío, no me lleguen los detidos Rocío, Rocío, no me lleguen los detidos Rocío, Rocío, el tiempo para el aburdo de Carlos a los amigos Gucho ¡Feliz! 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 ¡Feliz para los amigos del Ciropa! ¡Estambulado para los piratas! ¡Feliz los affectinges! ¡Feliz para el abandonado! ¡Feliz, vai, va, va! ¡Feliz! A los niños se les respeta la parte de Valpari, como un pinche marihuana. Como dijo, la de abierto en los clubes y para ti siempre adelante y adelante para mi tabella amiga Eva, gracias. Como dijo mi padre y mi madre, los de la privada son a toda madre, los papeles de Charly. En el norte del príncipe son 100% primos, flores y con los clubes, los mejores, trompocas y gallines, los de la privada, los más machines. Para la banda más conquistada, Tarachucho, China, Chaput, Charly, Man, Papi, Man, Marihuana, Corazón y Silocas, de la Tres Norte y Gatos, 100% Capitano. Vamos a tener el siguiente saludo rápidamente, propietarios y roperes, los de los pobres, van a ir haciendo roqueros a huevo para Galpari y los juicios, uno marihuana esta noche. Vamos a participar. De nuevo a cuatro vamos a molestar al propietario de la camioneta de las minas, ya que va a salir un dos maje, ya lo que sé, al amigo de la camioneta de las minas, y un caramá de de Morena porque va a salir un vehículo, se lo vamos a ver en serio. Como dijo mi padre y mi madre, los de la privada son a poca madre. Para muchos de los que se llaman a morir en 5% monas para la cama. Y probados y trompetas para los nichos y pobres son. Vamos a continuar, amigos. Rápidamente tenemos una gran cantidad de saludos que tenemos. Ya no son saludos, son cartas. Ahí dicen. Vamos a continuar con el siguiente tema. Este es el número que estamos promocionando. Este es el número que llevamos contra ustedes. Todos nos dan los éxitos de sonido en Puebla. Bueno, caballeros, para ustedes, con mucho cariño. Este es el número que llevamos contra ustedes. Este es el número que llevamos contra ustedes. El número que llevamos contra ustedes. La música del pillote Puebla. La música del pillote Puebla. La música del pillote Puebla. ¡Muy bien, mamita! ¡Muy bien, mamita! ¡Esa barro, barro y barro! ¡Se fue con otro y no regresó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!